Un poco para reflexionar sobre la lectura en especial, vamos a ver un video que la Feria Internacional del Libro considera como parte del Día del Libro, ¿sí? Después vamos a hacer una reflexión pequeña sobre lo importante que es la lectura, pero no para mi materia, porque eso ya lo sabemos, ya lo conocemos y lo conocemos de memoria, ¿no es cierto? ¿Sí? Si no para las otras materias. ¿Vamos ahí? Está cargando, Lince. Ya se ve. Ya, listo. Ese fue el audio. No se escucha, Lince. Sí, ya voy a ver que es el audio de acá. Sí, ya voy a ver que es el audio de la cultura y el conocimiento. Entre los principales ejes de acción del Ministerio de Cultura y Patrimonio está la promoción del libro y de la lectura. Queremos acercar los libros a los lectores, a los que ya lo son. Ahí sí se escucha, ¿no? Hoy rendimos nuestro homenaje al libro, uno de los más importantes medios de transmisión de la cultura y el conocimiento. Entre los principales ejes de acción del Ministerio de Cultura y Patrimonio está la promoción del libro y de la lectura. Queremos acercar los libros a los lectores, a los que ya lo son y a los que todavía no han descubierto el fascinante mundo de las leyes. El Plan Nacional del Libro y la Lectura y el Sistema Nacional de Bibliotecas, con sus programas y proyectos, articulan acciones para fomentar el hábito de la lectura y también incrementan el acceso a los libros para las sociedades que ahora tienen enormes posibilidades y alternativas. Este 23 de abril, desde aquí, desde la Biblioteca Nacional del Ecuador, en el Día Internacional del Libro, saludamos a quienes hacen posible que el libro forme parte de nuestras vidas, a sus autores, editores, diseñadores, ilustradores, distribuidores y, por supuesto, a todos los lectores. Porque la lectura forma parte del desarrollo del ser humano, del enriquecimiento cultural de la sociedad, nos fortalece como personas y como pueblos. ¡Viva el Día del Libro! Ya, listo. ¿Por qué creen ustedes que el libro es importante para otras asignaturas? Porque el libro, básicamente, nos ayuda a resumir o a entender algo. Ya. En pocas palabras. En este caso, estudiar, ¿no es cierto? Estudiar las otras asignaturas. ¿Ya? ¿Qué más? Es porque nos da fuente de conocimiento, Liz. Ya. Wendy, ¿cómo, sin la lectura, tú podrías entender un problema en matemáticas? Porque la lectura es comprensiva y necesitamos la lectura para poder hacer un ejercicio de matemáticas. Ya. Y, por ende, en este caso, lo necesitamos para un ejercicio de química, un ejercicio de física, ¿no es cierto? Porque los problemas no nos ponen solo en matemáticas. ¿Qué dice Luis? ¿Qué cosa, Lizín? ¿Qué pasó, Lizín? Si necesitamos la lectura para entender la matemática, eso quiere decir que necesitamos para la física y la química, ¿no es cierto? Claro, Lizín. ¿Por qué? ¿Por qué querés? Porque, por ejemplo, para entender los conceptos de, por ejemplo, los compuestos de química, necesitas saber el concepto, Lizín, y saber para qué funcionan, Lizín. Ya. Y en la física es igual, para, por ejemplo, saber la gravedad, tienen que saber qué, por qué, la causa de qué y cuánto cuesta y así. Sí. Entonces, si tenemos intrínseco, en este caso, la relación que existe entre la lectura y las otras materias, tratemos de vitalizar, o sea, de convencernos la necesidad de leer en todo momento y para todo momento. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo, como profesor, en este caso, no, no tuvieran, en este caso, un profesor que les instruyera en un tema? ¿Cómo me, cómo me instruyen en esa temática? Tutoriales en internet. Tutoriales en internet. No, no me, no me, no sería leer la, la otra manera. Eh, también, 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 o también se puede hacer. La única manera de aprender, de aprender autónomamente, sí, Paula, es ese asunto, ¿no? Leyendo, sí, y leyendo constantemente, ¿no? Tratemos de trabajar en esas necesidades y hoy que es día del libro, motivémonos a esas, a esas reflexiones. O también, si es que les da pereza o están ocupados haciendo otros talleres, recomendaría que también se descarguen autotunes o se descarguen audiolibros. Sí, así es, y ya, y ya hemos trabajado mucho con eso. Sí, tienes toda la razón. En este caso, Paula, ya. A ver, vamos a, a la actividad de clase. Vamos a cerrar por acá. Vamos a ponernos por acá. Y. Me dejo compartir directamente. A ver, le saquemos para acá. Ya, ¿vemos ahí? Ya, este es el formato de, ya, este es el formato de informe de proceso de prelectura que hemos hecho siempre con los libros, ¿no? Datos personales, que en este caso son su nombre y su curso. Aquí vamos a hacer todo lo referente a la parte de, hasta el desarrollo y como siempre hemos dejado conclusiones y recomendaciones, las, las dejamos para, para, para hacerlos en la semana, ¿sí? Ya, ya. Entonces aquí, en vez de prelectura del libro de, ya, de, eh, contrato social de Jacques Jusso. Nosotros vamos a poner, en este caso, la Linares de Iván Egues, ¿no? Dejar de compartir para poner esa parte de ahí y después ponerles para que copien, ¿no? A un lado, porque esto lo hacemos en hojas de carpeta, por favor. En hojas de carpeta, cuadros dicen. Sí. Dicen, puede ser en líneas también. Sí, también puede ser en líneas. Hojas de carpeta. Dicen, puede ser en líneas. Gracias. 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 Ya, entonces. Tema, prelectura del libro La Linares de Iván Eves. ¿Sí? Y su nombre y pepe y yo. Hasta ahí tenemos que tener todos ahí. Y me avisan cuando ya tengamos todo hasta ahí para poder comenzar con los objetivos. Espera, licencia. Entonces, déjenme pongo esto. Aquí. Dicen, ¿Pueden los datos personales? Los datos personales son su nombre y su curso. No tiene que poner datos personales, sencillamente. Solo nombre y curso. Si saben que es el formato que manejamos, siempre es, en vez de datos personales, nombre y curso. ¿Sí? Dicen, tengo una pregunta. Dígame, Pa. Y cuando, digamos, estemos en esa prueba dando de leales, ahí tenemos que leer un párrafo grandote y no entendemos. ¿Qué hacemos ahí? Pones de la lazada. O lea otra vez. Descartas. Descarto. Sí, o sea, la idea es la siguiente, ¿no? Nosotros hemos llevado la materia y en la materia de segundo y tercero está esencialmente todo lo que te van a tomar la prueba. Sí. Entonces, la materia que tiene ahí debería darte un conocimiento, en este caso lógico, de qué cosas se necesitan para cada uno de los párrafos que están ahí. Ya. Entonces, si tú no, si tú no llegas a entender un poco la lógica que está en el párrafo. Entonces, la otra acción sería deducir y comenzar a descartar opciones. ¿Sí? Las respuestas que están dentro de cada pregunta dentro de leales, todos son respuestas intencionales. Buscan distraerte. Tú tienes que, con tu conocimiento, trabajar al contrario de lo que se pone en este caso el asunto del evaluador. Tienes que ponerte en su punto y en su momento. Entonces, descartas todas las opciones que crees que sean no válidas y escoges la que sea correcta. Sí, así se trabaja con el asunto. Muy bien. 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 Sí, sí, sí es que de nuevo por favor. ¿Cómo maestro? Explico de nuevo que? Vamos hacer. ¿El formato? A ver, con el nombre y curso. Ajá. ¿Nombre y curso? Después pones el tema. Pre-lectura del libro en este caso la linarres diva negras. hasta ahí tenemos todos informe de proceso de lectura datos personales, non-bicursi y después y van X vamos con los objetivos ¿qué hacemos primero? según lo que está ahí investigar sobre el autor e indagar sobre sobre la biografía ya, a ver, vamos investigar la biografía la biografía del autor dice, está en blanco bueno, yo no veo sí, sí está en blanco, ya le voy a poner la biografía del autor estoy poniendo en el chat, no se preocupen el objetivo lo estoy poniendo en el chat investigar la biografía del autor para comprender que la intención del libro dicen una pregunta dígame ¿es objetivos o son objetivos? objetivos, porque en este caso son dos los que vamos a poner siempre siempre poder decidiramos por lo menos dos investigar la biografía del autor para comprender la intención del libro ¿sí? ya todos te damos ahí sí se ve, ¿no? no dos objetivos son dos objetivos el primero ya está en el chat ya estamos ahí, ¿no es cierto? el primero objetivo con investigar y el otro con indagar ¿sí? sí Ya. Listo. Contrastar. ¿Qué voy a contrastar? Creo ustedes que voy a contrastar o comparar. Comparar. Ya, pero ¿qué voy a comparar? ¿Qué voy a comparar? La biografía de lo que es la historia del señor con la lectura, con el libro. ¿Qué está relacionado? ¿Qué tipo de género está enfocándose? Pero tengo otra parte del libro que lea. Listo no sería comparar el prólogo de su obra. Ya, correcto. La introducción o prólogo con críticas de otros autores. ¿No es cierto? ¿Sí? Dicen ese es el desarrollo. No, estamos solo en objetivos. No hemos puesto nada en objetivos. ¿No? Solo estamos en objetivos. Ya, listo. Entonces voy a ponerles en el chat. El segundo objetivo. Ya. Comparar. La introducción de la obra. Es lo mismo que el prólogo o prefacio, ¿no? Estamos de acuerdo con eso y ya nosotros ya hemos manejado con eso. Pero más siempre encontramos como introducción. Entonces, ¿no? Comparar la introducción de la obra. Con críticas de otros autores. Sobre la misma. Ya, listo. Ahí tenemos los dos efectivos. Sí. Sí. y y y y y y y y ¿Ya estamos todos los dos objetivos? Ya, entonces vamos a vamos a ingresar a la pongan desarrollo y vamos a ingresar a la biografía del autor y 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 podría ser que aún sigue vivo ya correcto correcto sí sí el autor que vamos a leer pongan pongan esto en el desarrollo no el autor que vamos a leer es parte de la literatura contemporánea porque aún sigue vivo literatura contemporánea el autor que vamos a leer es parte de la literatura contemporánea del ecuador porque aún sigue vivo ya cuántos años más o menos tendrá si calculamos nació en cuarenta mil novecientos cuarenta y cuatro tendrá unos sesenta será setenta no setenta 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 y algo licencia y setenta y algo creo o ochenta y algo ya aún sigue vivo y tiene setenta y siete años pongamos entonces no sigue vivo y tiene setenta y siete años y 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 i si ponemos todos nos vamos a extender mucho, ¿sí? Si se ve esos dos de ahí, suficiente que pongan esos dos, ¿no? Es un reconocido ensayista, ¿sí? No le puedo subrayar, pero voy a agrandar un poco la pantalla, ¿no? El segundo que dice, jurado en premio de la Casa de las Américas de La Habana y secretario de la Casa de la Cultura de Guayaquil. ¿Sí? Creo que son los más importantes que podemos poner. ¿Sólo ponemos esos dos, Lissi? Sí, solo esos dos. Ya, recuerden que en este caso la biografía lo hace reconocer como un ensayista, ¿no? Entonces, ¿reconocido ensayista? ¿Sí? ¿Sí? Me dice cuando tenga eso para seguir con él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ellos desafiaron las tradiciones políticas, culturales de su época, de su extensa obra. Y citaremos entre las más famosas. Por ejemplo, luego veremos un poquito más. Y luego hizo cuentos fantásticos. Bueno, ya. Esa es la obra que vamos a leer, ¿no? ¿No? Premio estacional Aurelio Espinosa Apólitos. ¿Sí? Entonces podemos poner esa idea para poder tener en nuestra parte, ¿no? La obra que vamos a leer tiene un premio nacional, tiene un premio, o en este caso tiene un reconocimiento, que es el premio nacional Aurelio Espinosa Apólitos. ¿Le ponemos la obra que vamos a leer? Sí, sí, la obra que vamos a leer tiene un reconocimiento, que es el premio nacional Aurelio Espinosa Apólitos. Gracias. 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 Ya, listo, pues seguimos, ¿no? Los gigantes de entre otros. Se le conoce como narrador del siglo XX. Recuerden que nuestra literatura abarca la narración, la parte lírica, ¿no es cierto?, y la parte dramática. Entonces, él fue netamente narrador. Se considera como narrador de las décadas de 1960, 1970 y 1980. O sea, tres décadas, 30 años de narrar un sinnúmero de cuentos, novelas, ensayos, entre otros. Ya, entonces, ¿cómo le podríamos considerar? Como un narrador. Ya, pero es uno de los principales, ¿no es cierto? Recuerden, porque es como un narrador del siglo, ¿no? Y pone a tres décadas, ¿no? Ya, entonces, es uno de los principales narradores ecuatorianos de las décadas de los 60, 70 y 80. ¿Puede repetir que toca ponerle ese? Es uno de los principales narradores ecuatorianos de las décadas de 60, 70 y 80. ¿Puede repetirlo otra vez? Es uno de los principales narradores ecuatorianos de las décadas de 60, 70 y 80. No, 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 no. ¿De los años? 60, 70 y 80. De las décadas de los 60, 70 y 80. Está como está ahí en rojo del video, ¿sí? Principales narradores de las décadas de 60, 70 y 80. Espera, Elisa, entonces, espere, por favor, no se precipite. Yo no, me voy lento, ¿no? Estoy parando. Eso no es lento, Elisa, es la propia máquina. 60, 70 y 80. ¿Qué? ¿Qué? Tremendo ese señor. Ya, vamos a seguir escuchando. Cuentista, por eso escribió muchos cuentos, y novelista que ha trabajado técnicas experimentales en su narrativa. Uno de los procesos grandes que Iván Egues determina es desde su contexto, su estilo de narración. Compone su obra en los libros de cuentos. Entre ellos están el triple salto, ánima, pábora, historias leves, cuentos inocentes, cuentos fantásticos y cuentos gitanos. Entre las novelas tenemos, muy importante, que ganó muchos premios la Linares, esto es preciso que los estudiantes vayan leyendo en el bachillerato. Tenemos tres años para leer una obra importantísima, pájara, la mejor. ¿Qué dijo? ¿Cuándo se debe leer esta obra? Mayor de edad. Mayor de edad, dice en el bachillerato, dijo. En el bachillerato. El bachillerato, dijo, que es una obra que se debe leer en el bachillerato. ¿Sí? Ya, a ver, lo más importante que de lo que dijo en este caso, y lo que vamos a poner es este asunto de que ha trabajado técnicas experimentales dentro de sus cuentos y novelas. Ha trabajado técnicas experimentales dentro de sus cuentos y novelas, ¿no? Esto está puesto aquí, ¿no? Ha trabajado técnicas experimentales dentro de sus cuentos y novelas. ¿Puedes repetir lo que dijo Lizzy? ¿Ha trabajado técnicas experimentales en sus cuentos y novelas? Ha trabajado en... Técnicas experimentales en sus cuentos y novelas. En cuentos... Y novelas. ¿Sí? En este caso, por una ilusión, ¿no? Yo he leído por lo menos unos tres libros de este señor. En este caso, los que me han más gustado es de estos de aquí. Y Mago y Sonata para sordos, ¿no? Que son más pequeños, ¿no? Pero como la importancia de Linares, vamos a leer ese, ¿no? Pero por si acaso, si quieren conocer un poco más. El poder del gran señor. Lorena y Bobby. Sonata para sordos. Esta es una de las tantas novelas que este gran autor ha escrito. Aquí tenemos premios, visiones, triunfos que él hizo. La Linares, premio que ganó el premio nacional Aurelio Espinoza Poli en 1975. Pájara a la memoria en 1985. El poder del gran señor. Ya. Más o menos, ¿cuántos libros han de estar ahí? Unos veinte. Sí, ¿no es cierto? Ha publicado más de treinta obras, ¿no? Por poner una serie de cosas, ha publicado más de treinta obras, ¿no? Todas con reconocimientos nacionales e internacionales. Por eso ponga. Sí. Ha publicado, ¿qué dígame, Saul? ¿Soy yo o escuché libros para sordos? Sonata para sordos se llama. El libro. Sonata para sordos. Esa es la magia del... Qué malvado. Esa es la magia del título. Sí, esa es la magia del título. Sonata para sordos. ¿Y cómo? Y si existen libros para sordos, por si acaso. No es... No es... Sonata para sordos.